Estamos con otra juvencita, Christine Musa Demba, 16 años de edad de la capital estadounidense, Washington D.C. Bueno pues no es muy frecuente ver damas de color en este deporte, la última fue Debbie Thomas de los Estados Unidos. Esta chica es de madre filipina y de padre nacido en Zimbabue, y bueno muy acorde la música de la reina de Shiva. ¡Gracias! 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 Poner la mano no es caída pero le va a arrestar a su ejecución. ¡Gracias! 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 Desafortunadamente. 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 Seis triples en el programa. Para Christine. Desafortunadamente. Una caída. Esta es su combinación. La primera del programa. Tercer triple flip. Y doble toe. Tampoco ha podido poner ese triple triple. Tuvo un tropezón que vimos. Puso la mano. Después se cayó. Este es un acercamiento de lo que hizo en su línea de pasos. Y ahora aquí están las escuelas de Cristina Zedemba. El escuelo técnico de 50.65. El escuelo de componentes de programa es de 44.35. That gives you a second score of 94.40. And overall a bit score of 147.48. She's currently in fifth place. El escuelo se fue hasta el quinto lugar con 147.48. Cristina Zedemba. Volvemos con Joel Forte.